¡Suscríbete al canal! Y que por las malas lenguas había desaparecido Esos malintencionados se quedaron sorprendidos Con este gropo recio, mejor dicho mi tañío Porque recuerdo una vez que estaba muy decaído Porque grabé unas canciones en el lindo pueblo mío Pero por estar enfermo me salió el plomo torcido Mis pulmones me fallaron si se escuchaba el pitío De gente maluca y brusca que me la sopa el vacío Pero como tengo público, aunque me encuentre afligido Ok, yo sé, ¿qué están vendiendo aquí? Carne de cerro ¿Cuál es el precio que lo tienes? A 700 ¿700 bolívares? Ok, ¿me puedes explicar por qué están haciendo esta venta aquí? ¿Cuál es el apoyo que está...? Para el público, para que la gente venga Para que tenga más conocimiento De que aquí en esta feria Frente del mercado Están haciendo algo bueno para el pueblo Para que las personas se acerquen a este lugar Porque esto va a ser continuo de ahora en adelante Para que tenga una buena ayuda para el pueblo ¿Qué mensaje le da a todo el pueblo de Venezuela En el momento en que estamos viviendo? Donde tenemos que valorar el trabajo Con toda la crisis que está pasando Primeramente Dios, que nuestro Señor Jesucristo Nos da en paz y en bendición Para que tengamos fortaleza Y tengamos siempre la fe Que este pueblo va a salir adelante Con la ayuda de Dios Y de nuestro presidente Que se está esforzando en este espacio Para traernos los alimentos Y que nosotros también estamos aquí Para ayudarnos unos a los otros ¡Guay! Vuelve a camalgar el potro En un joropo bravío Y en los arpegios de la repa Va haciendo su recorrido Vino a reclamar lo suyo Que estaba siendo invadido Y que por las malas lenguas Había desaparecido Esos malintencionados Se quedaron sin la vida